En torno a las emergencias que se han producido por el invierno, desde la municipalidad, qué se ha hecho, qué se está haciendo. Es una situación contra la naturaleza y siempre han dicho, contra la naturaleza nadie puede, pero mientras haya la voluntad, mientras haya la solidaridad, como hemos visto a las instituciones provinciales, mientras haya eso, yo creo que los dolores serán menores, como ustedes ven, se han destruido en gran parte la vialidad rural, la vialidad interprovincial, que es una situación grave, aquí hay una falla. Con las instituciones, mancomunadamente podemos atacar en la solución de los temas. Por ejemplo, en el caso del puente, está ya en ejecución el convenio con la Universidad de los Estudios, está hablado con el Bede sobre esto, ya incluso la Universidad de Alasoy ha recibido, deteniendo ya las directrices del Bede para que se haga al tenor de lo que solicita el Bede. Por otro lado, este lunes estará acá el director o el delegado de obras públicas, de obras viales de la prefectura y riego de la prefectura, para valorar algunos temas y urgir en las actividades que le corresponde hacer, como es el tema del ármico que hace falta en el sector de Bellavista y todos los otros sectores donde están en riesgo de la aspiración. Es un equipo caminero ágil que podamos nosotros rápidamente intervenir antes que se nos vayan el resto de puentes o el resto de ármicos que están. En el tema del Bede, los señores concejales ya generaron una comisión para revisar los terrenos que tiene el municipio y apoyar a estas familias que si no tienen nada, el municipio podría atender en brindar un suelo para que el Bede pueda financiar una vivienda para esas personas que no tienen. Y en el tema de Huillo Loma, igual se ha hablado con la prefectura en el tema de riego, estará aquí el ingeniero Padilla o su delegado, quienes trabajan en el tema de los canales y el manejo del agua. Ahora, por otro lado, ustedes ven, el MTOB hará lo que puede, las instituciones harán lo que pueden, pero finalmente yo sí creo que la población, no esperemos que les demos haciendo todos, y yo saludo a esas personas que les he visto hoy trabajando, limpiando las cunetas, limpiando los bordes de los caminos, créame que si todos un poquito hacemos que esas aguas se vayan por la cuneta, que es no van a erosionar nuestros caminos, y créame que quien pierde somos nosotros mismos, aunque tengamos una nueva vía, pero los recursos serán mermados de las comunidades. ¿Necesaria una declaratoria de emergencia para intentar hacer de que desde el gobierno central se atienda con recursos para no endeudar más al pueblo? Sí, está declarado en la primera instancia la declaración de emergencia por el puente, que está, según algunas estimaciones, entre los 700 a un millón de dólares. En ese sentido, estamos también ya reuniendo toda la información a través de riesgos para declarar emergencia en una segunda etapa en el tema vial. Es necesario justamente que las autoridades hayan hecho el recorrido y palpen la realidad, pero la ciudadanía siempre se pregunta, dice, vienen, inspeccionan y no hay resultados. ¿Cuándo se podría tener resultados? Es complejo. Ahora debemos estar un poco por esta desgracia que están viviendo los pueblos de Rusia y de Ucrania, por esta guerra que se está dando allí. En el país y en el mundo se ha generado el precio del petróleo que sube. Ya el mismo presidente de la República ha dicho que hay 1.500 millones de un excedente que van a ser privilegiados los municipios para recursos, para recobrar la vialidad. Quizás así lo sea, solo al municipio le debe el gobierno nacional 700 mil dólares. Si solo eso nos devolviera lo que es para cubrir necesidades, ya haríamos algo mejor. Pero si sobre eso hay alguna posibilidad de la ley 047 que nos debe cerca de un millón, más o menos, si solo eso en esta bonanza petrolera que se diera, nos dieran estos recursos, créanme que pudiéramos superar estos temas que tenemos, de los mismos problemas viales urbanos, viales rurales, de puentes, de pasos de agua, de ármicos, viviendas de estas personas, de falta de almacenamiento de agua, de ampliación de la planta y los créditos que están gestionados para el municipio como es el centro de acción vehicular. Entonces, si tuviéramos esos recursos que se prevén, que estamos hablando sobre casi un millón y medio, que podrían, si el gobierno paga esas deudas y esta posibilidad por esta bonanza, créanme que el municipio saldría.